Hoy vamos a decorar una preciosa cajita de madera. Si quieres aprender técnicas de decoración súper fácil, quédate a ver el vídeo. Bienvenidos, yo soy Maribi González y esto es El Rincón de Ángela. Vamos a empezar preparando la cajita para trabajar con ella. Con un destornillador voy a quitar los elementos metálicos como la bisagra y el cierre para poder trabajar más cómodamente y también voy a quitar los separadores extraíbles que tienen el fondo de la caja. Acuérdate de guardar bien los tornillitos, no vayas a perder alguno. Al ser madera la caja puede tener algún tipo de resalte o astilla así que antes de empezar voy a pasarle una lija para dejar lo más prolijo posible todos los bordes y esquinitas que tiene. Sobre todo en la zona de los separadores que he visto varias astillas. Ya tengo la cajita preparada y voy a pintar toda la parte interior con pintura a la tiza en color menta. Si quieres utilizar pintura acrílica puedes hacerlo aplicando previamente una base de gesso o imprimación para que la madera no absorba tanta pintura. Para la parte exterior he elegido este rosa pálido también pintura chalc o pintura a la tiza. Como veis la aplico directamente ya que como os he dicho la pintura a la tiza no necesita imprimación podemos aplicarla directamente sobre la madera. Y con este color rosita claro voy a pintar toda la parte exterior de la caja. También con el rosita claro voy a pintar en los dos separadores que había en el interior. Una vez se haya secado toda la pintura vamos con el siguiente paso. Para ello voy a necesitar cera perlada. Yo voy a utilizar esta de la marca Tommy Art que compré en Dipinto Di Blue. Esta cera lo que hace es dar un tono perlado a la pintura. Como la pintura a la tiza es mate le viene genial. Además le damos un brillito súper chulo. La aplicamos con un pequeño paño y una vez que esté bien extendida le vamos a dar un poquito de lustre. Para ello solo necesitamos con el mismo paño que hemos aplicado la cera frotar hasta que veamos que brilla. No sé si podéis apreciar en cámara el brillo tan bonito o perlado que le ha proporcionado a la pintura. Fijaros bien que chulo. Para decorar la caja vamos a utilizar esta lámina de papel soft o papel japonés que es de una de mis colecciones exclusivas. Os dejaré el enlace como siempre a todos los productos incluido esta lámina en la cajita de información del vídeo. El papel soft o papel japonés es un papel de arroz muy muy finito igual que una servilleta pero con una textura mucho más resistente. Tiene 15 gramos por metro cuadrado. Es finito pero resistente. Lo cortamos igual que una servilleta. Con un pincel y un poquito de agua vamos humedeciendo el contorno por donde queremos ir recortando y de esta forma vamos a ir separando cada uno de los elementos de la lámina. Por supuesto este papel no tiene capas simplemente es recortar y pegar. No tenemos que separar ninguna capa a diferencia de las servilletas. Una vez hayamos recortado el papel podemos empezar con el decupage. Colocamos el papel sobre la zona que queremos decorar y aplicamos el pegamento por encima del papel. Como siempre os digo es muy importante utilizar un pincel adecuado. Debe ser ancho y plano. Pinceladas cargadas de pegamento. No podéis utilizar el pincel muy seco de pegamento ya que rompería el papel. En este caso no porque este papel es muy resistente pero sí que debéis de acostumbraros porque cuando sea el caso de la servilleta sí que podéis romperla si pasáis el pincel muy seco. De la misma forma vamos a ir decorando el resto de la caja. Como esta lámina tiene etiquetas de forma rectangular alargada no viene perfecto para decorar los laterales. Para decorar la tapadera voy a utilizar un stencil adhesivo que la verdad que me viene muy bien porque así no se mueve y voy a poner un poquito de pasta de relieve pero muy poquito para hacer un efecto como si llevase un encaje un efecto muy sutil, muy muy poquito relieve. Extendemos la pasta con la espátula y después la retiramos. Despegamos el stencil y lo pegamos en la esquina contraria de la caja y hacemos lo mismo. Extendemos la pasta, voy a utilizar la pasta sobrante porque lo que quiero es una capa muy muy finita para que ya os digo, haga un efecto como si llevase una cinta de encaje pero muy suave, casi no se aprecia con la cámara. Y limpiamos el sobrante que nos pueda quedar en el borde. Una vez se haya secado el decoupage y el relieve aplicaremos una capa de barniz. Ya depende el tipo de brillo que te guste si mate, satinado, brillante o muy brillante eso ya lo dejo a tu elección. Una vez se ha secado el barniz vamos a volver a colocar todos los elementos metálicos que tenía la caja. Y aquí tenemos nuestra cajita terminada Como veis, el interior ha quedado muy bonita, romántica y preciosa para regalar. Espero que te haya gustado este trabajo. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que he utilizado en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!